...por ahí, pero se ve que estuvo espectacular. Pero me encuentro ahora con dos chicas guapísimas que tienen el mismo nombre, pero sí diferente apellido. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar acá promoviendo una bonita actividad que tenemos en Yid Café Pad. Y pues venimos a mostrarles un poco de este evento que es para el 16 de diciembre, este viernes. Es el estreno de la película Rogue One de Star Wars para los amantes de la película, ¿verdad? Que ahorita están como muy de moda. Entonces, todo lo que recordemos para este evento es para impulsar proyectos de internacionalización. Por ahí estamos viendo a nuestra amiga que tiene la información que es Rogue One, una historia de Star Wars. La fuerza llega a El Salvador y muchos van a tener la oportunidad de disfrutar de esta película. ¿Dónde pueden adquirir las entradas o participar para asistir al estreno? Bueno, las entradas van a estar a la venta en Yid Café Padre. Aquí en el afiche se muestran los teléfonos. Pueden marcar el 21 32 7 4 27 o el 21 32 7 5 60 pueden llamar para pedir más información para poderles indicar el lugar exacto donde van a estar ahí en Yid Café Padre, en Santa Tecla. El precio de la entrada es de 12 dólares, que es la preventa y el día del evento también las van a poder encontrar en Cinemark La Gran Vía a 15 dólares. ¿Solamente va a ser una función? Sí, que será a las 7 de la noche, el día viernes 16 en Cinemark La Gran Vía. Ahí estamos viendo más de la información, chicas. ¿Cómo surge esta idea de poder ayudar a los demás y recaudar por medio de esta película de Star Wars? Pues es muy importante mencionar para nosotros que con todo lo que recaudemos tenemos algunos convenios con universidades internacionales y pues queremos que nuestros mejores alumnos tengan la oportunidad de ir a recibir, de tener el intercambio cultural y que vayan a las universidades a tener este contacto tanto con la universidad en sí, con los alumnos, como esta experiencia personal. Realmente creo que es una gran oportunidad la primera vez que ustedes organizan estos eventos para poder recaudar fondos y donarlos a una buena causa. Con una película, sí, es la primera vez. Bueno, hace como cinco años se hizo con otra película pero recientemente esta ha sido la oportunidad. ¿Cómo han visto la respuesta de las personas a esta buenísima promoción? Pues muy buena, pues son muchos los fans que hay de esa película que quieren verla antes de que estén todos los cines. Ha sido muy buena la respuesta, igual con las empresas, también hemos tenido una muy buena respuesta. Ahí estamos viendo también los números que son 21-32-75-60 y 21-32-74-27 que son los números a los cuales las personas les pueden llamar para reservar sus entradas o solicitarlas. ¿Sí se pueden reservar? Sí, sí. De hecho ya quedan bien poquitas. Ay, de verdad, ¿cómo cuántas entradas? Ah, pues ya. Para que la gente se amolote ahorita. Pues sí, tienen ya poquitas, poquitas. No, sí, ya poquitas. No sé exactamente el número, pero sí ya nos quedan súper poquitas. Así es que corran, llámenos por favor para apoyar porque la verdad que es una bonita causa para que nuestros alumnos, los mejores, los que tienen las mejores notas, pues aplican a estas oportunidades y nosotros tenemos que ver la manera de apoyarlos. Específicamente, ¿a qué oportunidades van a poder aplicar los mejores estudiantes gracias a la donación? Bueno, nosotros tenemos un programa de internacionalización y parte de esto es la movilidad internacional para los estudiantes. Los mejores estudiantes, así como decía Mariela, pueden aplicar porque nosotros tenemos convenios con College en Estados Unidos, con otras universidades, pueden aplicar a este tipo de becas para programas cortos y estamos creciendo con este tipo de iniciativas de la movilidad internacional y bueno, se requiere pues que fondos también porque en el Café Padre pues nuestros estudiantes son la mayoría de escasos recursos y se necesita, de ellos no pueden muchas veces costear y a veces están las oportunidades ahí presentes, pero a veces hay algunas limitaciones. Entonces... Excelente, ahí estamos viendo al pie de la pantalla los números de teléfono para que todas las personas puedan aplicar estas entradas que realmente creo que está buenísimo, esta es una de las producciones cinematográficas más cotizadas del año, todo el mundo quiere verla, si se adapta a las historias anteriores de Star Wars, si están buenas, si superan las expectativas, además que aparece y uno de los protagonistas es un latino, hablamos de Diego Luna, que es mexicano, pero representa de manera maravillosa a los latinoamericanos con esa lengua en español también, así que creo que un motivo más para ver esa buena película. Así es. Así que chicas, Marielas, muchísimas gracias por haber venido al sótano y darnos esta buenísima y excelente información, así que todos ya saben, si quieren ver esta película, si son fanáticos de Star Wars, que la fuerza los acompañe para que encuentren entradas todavía, ya que la fuerza ha llegado al Salvador. Los esperamos nuevamente en el sótano con más buenas noticias. Gracias. Nosotros nos vamos en este momento porque vamos con algo muy interesante.